¡Mato! ¡Ao Mateo! ¡Vamos vieja! ¡Jueguen los con hijos! ¡Jueguen! ¿Qué hermano te va? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué cagaste! ¡Mato! 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 ¡Sikronizado! ¡Mato! ¿Fue bien Che? ¡Está bien, está bien! ¡Micos! ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! ¿Cómo se iba y se había seco si le jugaba a los 10.000? ¿Que le daba usura a vos? Claro, tenés razón. Se iba a reunir seco, bro. ¡Bien, pibe! ¡Vamos! ¡Vamos, Ruzo! ¡Vamos, Ruzo! ¡Venidos 10.000! ¡Venidos 10.000! Penal. No, lo cobardaron. No sabían, no tienen dónde ganar. No sabían, no sabían. Cobardar. Frank, lo que te pasa a vos, Frank, lo que te pasa a vos cuando jugás con el kart.